Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta, como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. El relato de la ejecución del martirio de Juan Bautista está realizado en este Evangelio de San Marcos con muchos detalles, con detalles muy interesantes, que son un buen retrato de lo que es el corazón del hombre. Y creo que es un buen contexto para que entendamos eso que nuestro patrono San Ignacio de Loyola, estamos, como os decía, en el aniversario, 500 aniversarios de su conversión, lo que él dice en esa meditación de las dos banderas. A ver, tienes que tomar partido o del mundo o de Cristo, o con el bien o con el mal. No vas a poder mantener una postura intermedia. Tarde o temprano vas a tener que decantarte. Y se ve claramente esa lucha de decantación, se ve en el corazón de Herodes. Herodías estaba claramente decantada. Dice, Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo del medio. Ahí su corazón estaba claramente decantado. Pero Herodes, ahí andaba el hombre. Le molestaba a Juan. Pero él no lo aborrecía, lo valoraba. Lo valoraba. Incluso el texto dice que le escuchaba con gusto. Se quedaba perplejo, pero le escuchaba con gusto. Pero le tenía a la cárcel. Porque, claro, porque Herodías le había dicho a este a la cárcel. Y ahí estaba con él. Valoraba a un hombre, pero al mismo tiempo lo tenía preso. Y, claro, no se puede sostener ese equilibrio entre el bien y el mal mucho tiempo. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Y llega el momento en el que el corazón de Herodes se tiene que decantar. Y entonces, partiendo de un pecado de haberse sentido seducido por el baile de aquella joven, partiendo de esa seducción, se le termina formulando la siguiente petición. Quiero que ahora mismo me presentes en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y obviamente se le está pidiendo que no puedes seguir adelante con esa pretensión de tenerlo y al mismo tiempo tratarle o considerarlo como a un profeta. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. O del mundo o de Dios. Mi corazón es de Dios o mi corazón es de Jesucristo. Él dice, se puso triste, pero por el juramento, por no desairar a los demás, hizo, obró en contra de su conciencia. Creo que tenemos que reafirmar. Uno ve este pasaje evangélico y le impresiona, porque ve que esto está aconteciendo en la vida. Y tenemos que pedir esta gracia, ¿no? San Ignacio de Loyola la pide en la meditación de las dos banderas, de seguir solo a Jesucristo, de ser fiel, ser fiel es solo a lo que él nos descubre en nuestra conciencia, de estar dispuestos a romper con el mundo en la medida que sea necesario romper con el mundo. No se puede ser fiel a Jesucristo sin romper con el mundo, sin estar dispuesto a hacerlo. Que Dios nos desagracia esa libertad para poder seguir sus pasos.